Bueno Pechito, contaron las pruebas de hoy por la mañana con un golpecito, pero bueno, todo bajo, no, con control digamos. Sí, sí, bueno, un golpe, no, no, sin mandar consecuencias, pero bueno, obviamente, en este espacio, obviamente, sobre todo en las últimas vueltas previas de la carrera, ¿no? Una pena, ya se analizó, ya hay un salto, un poco más fuera de lo normal, el viento lateral que tuvimos, a lo que estén girando en ese momento, bueno, en conclusión y cosas así que. Pero por lo demás, bien, esperemos que el auto quede bien para las clasificaciones, pero bueno, contento por lo hecho, a ver si cambia lo mejor el costo, no sé si es más cómodo en el auto. Y el rendimiento también de todos es muy bueno, así que eso es muy importante. ¿Y cómo es el ritmo para la carrera? El ritmo para la carrera es bueno, es difícil, no es fácil con las gomas, sobre todo como empezamos con gomas frías, se cae bastante, se cae bastante en los tiempos y la goma sufre un poco más de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, siempre es difícil, acá sigo, una pista difícil, con tráfico, con todo. Es lindo, pero es difícil, es difícil. Pero eso también nos gusta porque nos saca un poco de la rutina, de lo normal de las pistas europeas. ¿Y si tú cómo va a ser el plan de carrera? ¿En qué larga la carrera? ¿No hablar de esto? Normalmente va a ser Nike que arranque, y bueno, va a quedar al final, quizá el segundo en el auto. Camus y yo, digamos, va a depender mucho de cómo sea la pelea de pista en ese momento. Seguramente si no está tan peleada, subiré yo, que necesito, puede necesitar un par de vueltas para agarrar confianza nuevamente, y si no, bueno, será Camus. Y de los equipos nuevos, ¿cuál ves a priori que arrancó mejor? Yo creo que Ferrari está bien, en esta mañana, sobre todo, en el sector Honduras 1, va a ir muy rápido. Siempre está la duda de saber si están todavía mostrando todo, pero se va a ver ahora a la hora de clasificar. Cádira, que estuvo muy bien también, por este pasado, esta mañana, por la penería que tuvo, después, por el toque de Adem. Y después, el resto de los equipos se ve un poco más complicado, pero yo, un poquito más por detrás. Si bien todos han hecho un paso para adelante, que no es una parte de Ferrari y Cádira, que son los que, los que mejor se ven, un pasito atrás de Porsche. Y el equipo campeón de esta compañía, Pechito, todo el fin de semana, una vez más. Bueno, muchas gracias, saludos grandes a toda la gente, de los mayores campeones, espero que lo pasen. José María Pechito López.